Que difícil es enamorarse en pleno siglo XXI Porque todos quieren revolcarse y no verse en el desayuno Pero esto fue diferente, tú llegaste de repente Lo que yo siento, tú sientes, anda curiosa la gente Y si me preguntan, voy a decir que estoy enamorado de ti Que tú me gustas, me puse loco desde que te vi Si te preguntan, respóndele que estás enamorada de mí Que fue mi culpa por todos los besos que te di Por las flores que te di, por lo rico que te di Te di, te di, por los besos que te di Por las flores que te di, por lo rico que te di Te di, te di Como tú y yo, nadie se quiere, no Nadie se quiere, nadie se quiere, no Como tú y yo, nadie se quiere, no Nadie se quiere, nadie se quiere Te di tantas cosas, eres tan hermosa Todavía quiero darte más Soñé contigo, que eras mi esposa Vamos a hacerlo realidad Lo dejaría todo porque te quedara Por eso te escribí esta canción Pa' que de mí te enamoraras Así como lo estoy yo Es que lo nuestro es diferente Tú llegaste de repente Tú llegaste de repente Lo que yo siento, tú sientes Anda curiosa la gente Como tú y yo, nadie se quiere, no Nadie se quiere, nadie se quiere, no Nadie se quiere, nadie se quiere Nadie se quiere, nadie se quiere Y si me preguntan, voy a decir que estoy enamorado de ti Que tú me gustas, me puse loco desde que te vi Si te preguntan, respóndele que estás enamorada de mí Que fue mi culpa Por todos los besos que te di Por las flores que te di Por los recos que te di Te di, te di Por los besos que te di Por las flores que te di Por lo rico que te di Te di, te di Como tú y yo, nadie se quiere, no Nadie se quiere, nadie se quiere, no Como tú y yo, nadie se quiere, no Nadie se quiere, nadie se quiere, no Como tú y yo, nadie se quiere, no Nadie se quiere, nadie se quiere, no Que difícil es enamorarse, en pleno siglo XXI Porque todos quieren revolcarse, y no verse en el desayuno Pero esto fue diferente, tú llegaste de repente Lo que yo siento, tú sientes, anda curiosa la gente Y si me preguntan, voy a decir que estoy enamorado de ti Que tú me gustas, me puse loco desde que te vi Si te preguntan, respóndele que estás enamorada de mí Que fue mi culpa, por todos los besos que te di Por las flores que te di, por lo rico que te di, te di, te di Por los besos que te di, por las flores que te di Por lo rico que te di, te di, te di Como tú y yo, nadie se quiere, no Nadie se quiere, nadie se quiere, no Como tú y yo, nadie se quiere, no Nadie se quiere, nadie se quiere Te di tantas cosas, eres tan hermosa, todavía quiero darte más Soñé contigo, que eras mi esposa, vamos a hacerlo realidad Lo dejaría todo porque te quedara, por eso te escribí esta canción Pa' que de mí te enamoraras, así como lo estoy yo Es que lo nuestro es diferente, tú llegaste de repente Lo que yo siento, tú sientes, anda curiosa la gente Como tú y yo, nadie se quiere, no, nadie se quiere, nadie se quiere, no Como tú y yo, nadie se quiere, no, nadie se quiere, nadie se quiere Y si me preguntas, voy a decir que estoy enamorado de ti Que tú me gustas, me puse loco desde que te vi Si te preguntas, respóndele que estás enamorada de mí Que fue mi culpa, por todos los besos que te di Por las flores que te di, por lo rico que te di, te di, te di Por los besos que te di, por los besos que te di, te di, te di Como tú y yo, nadie se quiere, nadie se quiere, nadie se quiere, nadie se quiere, no No Salve a tutti, Carvelina Di Lula, ritrovati. Procedo, diciamo, ad una explicazione molto semplice di Como tú y yo, con questo pezzo cariísimo di Chayel, la coreografia della sottoscritta in collaborazione con la destra Paola Denza di Sira Cusa, che saluto Ciao Paola Allora in due, prima sequenza Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto 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 Adesso facciamo un vento, prendo la mano indietro Poi, whisky, whisky Giro destro, cha, cha Whisky e whisky Giro sinistro, cha, cha, cha Cominciando il ritornello, quindi Uno, due, tre, quattro, quattro pesi E cinque, sei, e sette, otto Uno, due, tre, e quattro, cinque, sei, sette, otto Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Uno, due, tre, e quattro, cinque, sei, sette, otto Queste sono le sequenze che si compongono variamente Sono molto semplici, quindi il ballo diciamo che è dato a tutti Un bacio Un bacio